Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. A días de la llegada de la Navidad siguen llegando los compatriotas a nuestro país. Soy paraguaya. ¿De cuánto vienen? Cuatro años. Cuatro años. ¿Ya está radicada en la Argentina? Sí, hace un montón. ¿Y qué tal? Sí, bien, por suerte. ¿Qué tal fue el viaje? Bien, todo tranquilo, muchísimo calor. Bueno, ¿cuál es su destino, doña? Villarrica. Villarrica, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Guaí. Después de dos años, estoy muy contento. Mucho se sufrió con la pandemia. Sí, la verdad que sí, nos pasamos mal, pero bueno, acá estamos. Vacaciones, vacaciones para pasar la fiesta con la familia. ¿En Buenos Aires ya estás radicado? Estoy radicado en Buenos Aires, en Capital, Capital Federal. De Iturbe, Guairá. ¿Uno de Iturbe viviendo en Buenos Aires? Bien, bien, sí, bien, la verdad que sí. No, 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 hay muchos iturbeños en Buenos Aires, muchos guaireños en realidad, así que bueno. Bueno, volviendo al terruño, a las fiestas. Sí, sí, la verdad que sí, muy ansioso, contentísimo. En Villarrica. En Villarrica, guaireña. Guaireña. Bueno, todas las guaireñas son muy lindas. Ah, gracias. ¿Qué tal te tocó vivir la pandemia? Me imagino que se sufrió mucho también. Sí, 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 se sufrió, pero bueno, gracias a Dios se pudo superar. ¿Y tenés tus familiares de Villarrica? Sí, todos están ahí. ¿Yuteña? Sí. Bueno, ¿después de cuántos años estás viniendo? Después de dos años. ¿Después de dos años? Sí. Bueno, ¿y qué tal? Bien. ¿Bien? ¿Con mucha ansiedad de llegar? Sí, feliz, contenta, la verdad que sí. ¿Estás viviendo en Buenos Aires? Sí. ¿Y qué tal el vivir, la convivencia, se extraña? Sí, la verdad que sí. ¿Se extraña bastante? Sí, bastante. San Pedro del Paraná. ¿San Pedro, San Pedrano? Sí. ¿Qué tal? ¿Después cuánto venís? Cuatro años. Cuatro años. Sí. Bueno, ¿y qué tal el viaje, todo bien? Tranquilo, ¿pa? Tranquilo, ¿pa? ¿San Pedro mismo o alrededor? Alrededor. Alrededor. Villarrica mismo. ¿Vos estás viviendo en Buenos Aires? Sí. ¿Después cuántos años estás viniendo? Y dos años. ¿Y qué tal la pandemia, la convivencia? Y todo bien. ¿Tienes saber a tu gente? Sí, por supuesto, después de tres años. ¿Y qué tal? ¿Te extrañas mucho? ¿Quieres verle mucho a tu gente? Obvio que sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cuánto años vuelve usted? Y dos años. ¿Usted ya está radicada en la Argentina? Sí. ¿Hace cuánto? Hace muchos años. Mucho. 50 años. ¿50 años ya? ¿Todo una vida ya? ¿Todo una vida. ¿Usted tiene toda su familia toda allá? Sí. Y me encanta Llegro, Paraguay. ¿Usted es Argentina, Paraguaya? Paraguaya. Paraguaya. ¿Usted es Llegreña? Llegreña, sí. Y ese es el cuarto viaje. ¿Cuarto año? ¿Qué tal? Y... ¿A un niño o mi tal? Relativamente bien, digamos. El tema de papel de lo que he jodido. Muy sacrificado. Tiene que controlar muy bien. ¿Mucho el protocolo que se tiene? Y más o menos mucho. ¿Este va de Villarrica a Buenos Aires? Villarrica a Buenos Aires. Buenos Aires y Villarrica. Ruta 8 y viceversa por CESA también. El papeleo es lo que es muy jodido. Muy sacrificado. Tanto Paraguay como el lado argentino. Tiene que controlar el seguro médico. Declaración jurada menor para Argentina y para Paraguay. Pindiendo de Argentina tiene que tener los dos. Para Posada y para Paraguay. Y el PCR negativo. Vacunación, doble de vacunación. Las empresas que se dedican al transporte internacional de pasajeros entre Paraguay y Argentina. Se va normalizando. Algunos con refuerzo de unidades. También lo que corresponde a los trabajadores de ese sector. También ven un aumento en materia de movimiento económico en este sector.